otra vez aquí cortó otra vez la transmisión pero ya, ya regresamos una película de extraterrestres el cuarto encuentro el quinto encuentro no sé, no me acuerdo cómo era y que fue en la pero bueno no sé si esa es verdad basada en hechos reales, creo que sí no, 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 no se mostró que fue finalmente todo sí, fue pura ficción, hicieron toda una campaña en torno a esa bueno, porque ahí también hablaban de que veían como a un hombre búho ¿no? sí, sí, sí y ellos se basaron en estas leyendas ¿no? o en estos acontecimientos probablemente en la del cuarto encuentro lo que trataban de escenificar era el rostro del clásico alienígena gris y como era muy parecido al de un búho entonces que la mente, para bloquear el mal recuerdo de la experiencia con extraterrestres la mente lo disfrazaba como el rostro de un búho ¿no? entonces que era muy 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 similar ¿no? pero de ahí pero bueno también o sea, vamos encontrando ¿no? este incluso hay similitudes como decíamos también ya por acá Robert Zinsky nos dice son extraterrestres que vienen a visitarnos este también está de acuerdo con esta temática nuestra queridísima Sara Jimena también nos decía que eran extraterrestres ¿no? colocándolo como otra otra opción dentro de dentro del del caso del Mothman ¿no? o sea que un ser alado un ser que que tiene pues ciertos artefactos bueno pues que puede volar bueno pues podrían podrían relacionarlo me voy este rápido nada más aquí también con mensajes ya en realidad nos dice varios demonios de la Joesia este tienen alas de murciélago como Focalor también dice Vanshys como Siuxi este Ande Vanshys una especie de hada celta terrorífica dice muy al estilo de las vampiras arpias de Van Helsing cazador de vampiros también dice en la mitología griega el dios caído Efestos también posee dicho look ¿no? Efestos bueno pues ahí está este también varias de las características porque también si nos vamos a los comparativos como mencionaba previamente pues de repente no es tan sorpresivo y quizás estamos hablando también de un ser como bien mencionabas pero ¿no? un ser que vive en las cavernas de repente sale pues otra criatura otra otro ser como el Yeti ¿no? este que quizás pues se alejó este de la invasión humana y se internó y de repente sale a la luz ¿no? se deja ver un poco ¿no? estaríamos hablando de Capodá hace poco los calamares gigantes eran como un mito sí, sí, sí y de repente han surgido es que no es común pero de repente han subido como las serpientes marinas ¿o qué tal lo de las ideas? también bueno bueno aquí este que ya nos está compartiendo nuestro estimadísimo Paco Mancilla que le mandamos un fortísimo abrazo Paco nos dice también también está la historia no es muy conocida del pájaro negro de Chernobyl que también fue un Mothman tenía la misma situación estuvo sobrevolando y estuvo atacando sobre todo a los operarios de de la planta nuclear de Chernobyl obviamente no hay muchos testimonios porque la mayoría fallecieron dentro de las instalaciones se le estuvo viendo al menos una semana antes de la terrible catástrofe de las instalaciones ¿no? bueno pues ahí está este este otra historia más ¿no? otro dato más acerca de este de este personaje del Mothman ¿no? de estas criaturas este que reciben distintos distintos nombres ¿no? la bienvenida también a Circeto 62 este aquí a la mesa número uno del ajo entonces no sé por ejemplo no ahí sí no tengo conocimiento pero Lalo alguna criatura más allá de llamarle ángel este como mensajeros del Malagurio ya nos decías esto esta de las Banshees este queridísimo Lalo pero algún otro algún otro tipo de criatura este vamos a decirle mitológica porque la mayoría quiere catalogarlos de aquella manera que que pueda llegar este quizás no a dar el mensaje como tal pero sí prevenir espantar quizás aterrorizar a la gente para que se aleje de la zona antes de que la catástrofe suceda no sé algún tipo de de ser que sea así o también pero no sé si dentro de la dentro de la cosmogonía este prehispánica puede existir algún tipo de criatura similar pues no sé comentábamos de los seres que había en el Shivalva y había monciélago ¿no? sí pero no pero también habla de los señores del Shivalva a menos que en aquel entonces hubieran descrito a uno de los señores como medio hombre y con alas de monciélago pero pues no desconozco si hubiera como tal la definición de ese personaje pero sí me parece eso que quiere asustarlos para que se alejen del lugar donde va a ser el desastre pero que eso ya no funciona ¿no? bueno está por ejemplo estaban por ejemplo los cuervos ¿no? aunque no es un un ser mitológico tal cual pero los cuervos en los campos de batalla iniciaban así que al perdedor ¿no? ok y de alguna manera si le días cuervos mejor aléjate porque ¿no? y bueno esta historia está relacionada con la diosa celta Morrigan Morrigan ella inyectaba la ira entre los hombres para que se pelearan y mandaba a sus cuervos para el que perdía porque el cuervo llevaba las almas en el mundo ¿no? pero también estoy recordando otra historia relacionada con el dúo justamente de una diosa que era la diosa cara de flor esta diosa lo de web estaba casada con un dios a la fuerza pero se enamora de un humano este dios era casi invulnerable entonces lo de web le saca el cómo matarlo ¿no? y este va y se lo dice ¿no? entonces entre ella y su amante matan a este dios cabe mencionar de que esta diosa era muy bella ¿no? bueno entonces Gideon que vendió siendo como su padrino uno de los mejores magos o brujos del pandión celta la maldice y la transforma en cara de búho entonces podría ser también como una maldición finalmente bueno entonces ahí también la presencia la proyección este tangible de una maldición que se pudiera estar viendo y es que obviamente no quedó rastro de de la cultura de los indios americanos porque los ingleses arrasaron con todo hay reservas pero de ahí afuera ¿qué información tienen de de lo que sabían los indios no la tienen si lo que ha pasado de generación o que se yo ellos no cuentan con esa información a la mano si no entonces bueno también volvemos a a esos este pues puntos principales donde pues está el conflicto también por acá este bueno me voy rápido de red nos dice una película mexicana de la era de oro llamada el eslabón perdido y curiosamente lo ponen con alas de murciélago te dice no se llamaba literalmente eslabón perdido pero trata sobre ello mira ahí también este otro de los datos este por ejemplo aquí ya nos comentaba no este es Paco este espérame este es de ah mira María Luisa nos dice este en China también este enero de 1926 se tuvo visión pero a este se le llamó el hombre el hombre dragón y este una gran catástrofe un gran derrumbe fallecieron 15 mil personas y fue visto semanas antes este hombre dragón a los alrededores de la presa que se destruyó y que terminó con la vida de 15 mil personas volvemos ahora en China tenemos Estados Unidos porque capaz podría decir bueno pues América pero pues Estados Unidos Inglaterra China ya con esto Chernóbil también con el otro dato que nos daba nuestro estimadísimo Paco Mancilla México con lo del H1N1 también ya vamos empezando a recabar porque también ese es el otro dato hombre dragón aquí hombre poliyaya modman hombre búho o sea la criatura de Van Meter o sea va teniendo distintos nombres y por lo que vamos viendo pues viene siendo casi casi el mismo personaje llamado de manera distinta este ok mira ya empezaron Josefina que te mandamos besototote nos dice en Chicago también en 1951 este antes de de un terremoto también catastrófico se vio una figura similar sobrevolando la zona bueno pues este aquí también nos comenta Israel aquí Israel nos dice en Alemania también este antes de que fallecieran este 50 personas en una mina de carbón en 1978 o sea estamos estamos este pues ahora sí que llegando a distintos lugares y en todos estos distintos lugares ya llegamos hasta Alemania ahora y también lo mismo antes de una gran catástrofe aparece este este personaje sí la diferencia sería en pensar que porque se aparece causa terror y va a causar una catástrofe a la otra posibilidad si creo más en la que está llegando a advertir yo pienso igual que viene como advertir sobre esta catástrofe ¿no? ok bueno pues ahí está ¿qué podemos decir? una criatura que viene a avisar ahora sí que ¿qué nos decía Robertzinski? este ave de mal agüero este que se está presentando no tanto así sino como que son de esas criaturas como que como que tratan de salvar yo pienso salvar la vida pero como el ser humano somos tan curiosos de veras que a lo que le tememos le unimos ¿no? y si no lo podemos explicar lo destruimos ok así de fácil ¿no? entonces no no hay ni chance de cuestionarnos bueno porque está aquí ¿qué tal si es de los ángeles de la muerte? sí pero ¿qué tal si viene a decir vaya ahí va a haber un desastre pero también no les toca morir a ver si me captan y se van y no no lo ha logrado ser muerto ¿no? bueno pues este que también Paco Mancilla ella nos decía de Chernóbil ¿no? que andaba acosando a los operarios de la de la planta nuclear de Chernóbil ¿no? este y bueno pues la mayoría fallecieron porque pues ahí estuvieron y quedaron los testimonios casi casi como pues aislados ¿no? pero pues ahí fue fue visualizado de todas maneras ¿no? sí mi adagana pero sí yo pienso que viene a avisar no creo que dejen a dañar más bien pues ahí está pues ahí está también dice Raes nos dice suena muy bien eso del hombre dragón dice ya se llama aventura el centro de la tierra este de Alfredo Crevena una película de 1965 filmada en las gruptas de Cacahuamil ah ya 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 recuerdo mi estimado este en Raes no por el título sino porque creo que fue de mis primeros contactos audiovisuales con la gruta de Cacahuamil pa ya que que interesante pues ahí la la memoria que de repente va 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 bloqueando ¿no? no me va dando figura de búho pero sí 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 hace muchísimos años vi esa película estoy hablando yo creo que tengo 28 debe de ser fácil unos unos 17 años más o menos este 15 años a lo mucho ya este o a lo menos o a lo menos ¿no? este pero qué cosas qué cosas pero bueno ahí está ahí están estos seres México también ha tenido y como digo quizás hay más casos documentados en el mundo entero este más cotidianos en el día al día y de repente los omitimos por completo porque cada quien le pone su nombre ¿no? y probablemente sí pues este las etnias este los mayas tendrían los suyos los aztecas tendrían el suyo y los llamarían de otra manera ¿no? y capaz no sería un ser este atroz bueno pues ahí ahí está ahí está la señal finalmente sí pues bueno Lalo Vero algo más que agregar pues es que queda en el misterio finalmente ¿no? queda un doce de abiertos una de las criaturas que es como buscar a pie grande o al monstruo de la monés que finalmente siguen muchas veces diciendo que ya lo encontraron o que tienen pruebas pero hasta ahorita no han sido contundentes sin embargo es algo que ha estado pasando de generación de generación y tiene mucha fuerza como para pensar que alguien lo inventó y hasta la fecha seguimos hablando de él ¿no? sí claro 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 bueno pues ahí ahí está este pues parte parte de esta de esta historia queridos comensales Lalo Vero pues estamos en contacto pues para el próximo miércoles buen viaje pasanlo excelente buena vibra muchísima esperamos ahora sí ahora sí esperamos ya estará ahí pero estamos en contacto y mándenos pues avísenos qué temas quieren para irlos preparando muy bien sí perfecto 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 pues muchísimas gracias siempre un gustazo tenerlos aquí en la mesa número uno del ajo y pues les mando mucho amor buena vibra y bendiciones a ustedes para ti también para toda tu familia y para toda la tu familia también perfecto perfecto pues bueno cortamos transmisión con ustedes de una vez para que no haya broncas ahorita que andamos en pérdida muchas gracias hasta pronto bye bueno pues aquí Lalo Ibero de Aura Mágica queridos comensales que nos estuvieron acompañando en la mesa número uno del ajo queridos comensales ya ya pues vamos a ir a corte musical este ya también nos decía aquí con Kitty de Hoyos la película no recuerdo este tal cual pero si tuve ese flashback de la escena este ahí en las grutas y todo lo que todo lo que sucedía este mi estimadísima Reyes también nos dice todo espíritu tiene alas este me escribió tertuliano en una tertulia quiero suponer ahí está ahí está este mi estimadísimo mi estimadísimo este Reyes por aquí ya andamos a ver se detuvo se detuvo el chat este a ver reabrimos que 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 barbaridad conflictos ya 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 estaremos ahí trabajando ya mandaremos a mantenimiento este equipo y ya también mandaremos a a a verificar qué es lo que sucede queridos comenzales una disculpa en serio por una transmisión tan 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 interrumpida y bueno pues vámonos vámonos rápido a corte musical mi estimado Dimas ya es buen momento para regresar con nuestros postres por supuesto aquí en la mesa número uno del ajo así que por favor dinos que vamos a estar degustando a continuación de nuestro barman invitado por favor mi estimadísimo mi estimadísimo Dimas señor cariño comensales del ajo vamos a degustar en la mesa número uno este esta melodía de nuestro barman invitado el día de hoy Godsmack este revival titulado nothing else matters perfecto mi estimadísimo Dimas me parece maravilloso pues bueno vamos 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 rápidamente a cortecillo musical por favor y regresamos regresamos enseguida aquí en la mesa número uno así que acompáñenme queridos comensales que esto es el ajo y estamos en todos los moles regresamos regresamos en un momento más